Música Mire mundo, tengo aquí una invitación que nos hace la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, que cordialmente invita a la gala de la inauguración del Festival de Cine Global de Santo Domingo en su decimoquinto aniversario dice, es un honor es en honor a Claudio Chea, dedicado a la cultura andaluza Teatro Nacional Eduardo Brito, Sala Carlo Piantini el 22 de enero a las 5.30 de la tarde Código de vestimenta formal el evento cinematográfico más importante de República Dominicana entonces, agradecemos la invitación que nos hace Funglode a este evento y allí estaremos que yo tengo varios años yendo porque es un evento interesantísimo Miren, en el orden del local ayer se produjo en hoy mismo la Super 7 una llamada de una señora que vive próximo a un colmadón y justamente un colmadón que está en la proximidad de Capotillo próximo a la calle 4 y la 42 dice que no tiene vida porque eso se ha convertido en una zona salvaje la 24 horas del día y se quejaba amargamente y se le hizo un diálogo donde ella explicó lo que pasa ahí Efectivamente en hora de la tarde vi en un noticiero de televisión que la junta de vecinos de Capotillo la asociación de las iglesias los feligreses de las iglesias de ese sector más dos clubes deportivos y culturales pedían al gobierno directamente al presidente Luis Abinader al ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Chú y el jefe de Policía General Teo que intervengan en la zona porque lo que está ocurriendo en la calle 42 la 24 horas del día es un desorden mayúculo que se ha ido extendiendo a otros sectores del país como es el caso de la 40 en Cristo Rey y el café en Herrera y que eso está llegando a otro barrio y se está combinando en un bandedaje que ya la 42 se ha convertido en el punto mayor de venta y consumo de droga del país y que desde ahí operan los principales traficantes de droga para vender y consumir y que lo que está pasando ahí está dañando la imagen viene gente a hacer turismo hasta de otros países para ver lo que está pasando ahí y los de emboceros la gente que hace música urbana vienen de otros países a ver la idea de por qué están triunfando la gente de la música moderna de Santo Domingo y cuáles son las inspiraciones y que ahí no va ni la policía ni la guardia ni va nadie y eso es la 24 horas eso es tierra de nadie y entonces ya eso ha llegado a la 40 de Cristo Rey y al café de Herrera entre otros barrios piden encarecidamente esa junta de vecinos y la iglesia católica y los clubes deportivos que el presidente debe tomar carta en el asunto porque las autoridades que tienen que ver con eso como es la policía el interior de policía nunca han ido por ahí y que eso comenzó hace dos años en época de la pandemia y la gente y las autoridades se hicieron de la vista goda y hoy no lo pueden controlar mire don Freddy la información que yo tengo es que hay cualquier tipo de perversidad se manifiesta diariamente cosas pero de día y de noche que ni siquiera en películas se ven que ni siquiera en películas se ven bueno hay un evento de un taxista que precisamente lo llamaron una muchachona yo he visto ese video en la 42 le entraron a apuñalar si lo asaltaron lo asaltaron le echaron primero gas pimienta gas pimienta para que el tipo se cegara y después le entraron a apuñalar y entonces eso se grabó porque él tenía ahí un sistema de cámara de cámara de video que todo se quedó grabado y por eso la metieron a pensar la muchacha si usted ve a esas jóvenes hablando yo vi yo lo vi le confieso que lo vi a mi me me asustó más verla hablando que lo que ellos hicieron de la desfachatez la falta de educación la indecencia la falta de principio la falta de todo que tienen esas muchachas bueno para tres muchachas te refleje atreverse asaltar a un un muchacho joven fuerte y entrar a apuñalar tienen que tener la mente totalmente dañada y haber bebido y fumado todo lo que existe para atreverse hacer eso muchachita de que se yo 15, 16 años tenía si, si, si yo vi el video porque se hizo viral hay un nivel de deterioro social familiar que da grima y que realmente las autoridades han dejado que socorran no estoy hablando de este gobierno porque ese ese fenómeno no ocurre de un día para otro no, eso hace dos años algo que va germinando que va germinando que va creciendo que va que la sociedad va degenerando hasta que se dan eventos como este la verdad es que la gente decente que vive ahí en la 42 en Campotillo ahora en la 40 y seguirá creciendo merece vivir en paz y merece que las autoridades o tempen a su llamado pero aparte de eso hay que hacer un estudio sociológico más profundo para ver como la mente de la gente como el joven dominicano empieza a rescatarse porque si seguimos por ese derrotero tenemos muy poca esperanza de que la República Dominicana en el futuro sea un país de paz y de orden así es bueno pues ya lo saben están alertadas las autoridades a ver que pueden hacer para que esos sectores vivan en paz y vuelva la tranquilidad a la zona y que esos malos ejemplos que se están dando ahí se corrijan y es bueno como que saneen el lugar como medida de sanamiento social eso hay que eliminarlo ni siquiera controlarlo eliminarlo porque de ahí lo que sale son malos ejemplos de ahí es que salen todos esos jóvenes en motocicleta que salen a atracar para comprar su vicio y los ejemplos que se están dando ahí no es buena cosa bueno hoy la prensa del mundo trae los resultados de la cumbre de los países de Norteamérica Estados Unidos Canadá y México el evento que se se desarrolló en el DF de México y en el que se firmó una declaración conjunta donde Estados Unidos México y Cánada los presidentes Joe Biden Jotin Trudeau y André Manuel López Obrador se comprometen a trabajar conjuntamente con el tema de incremento del comercio la vigilancia fronteriza el control migratorio y otros temas que siempre se han tratado en este tipo de eventos que ya es una rutina que se se reúnan cada año tanto el presidente después de la comunicado conjunto hablaron individualmente el presidente Biden el primer ministro Trudeau de Cánada y el presidente López Obrador en el orden de que se comprometían a cumplir con los acordados e ir más allá en la parte del incremento del comercio el control migratorio y todo lo que tenga que ver con la armonía entre las tres naciones que bueno saber que esta gente al momento de ellos tienen su diferencia los tres entre sí pero al momento de sentarse a pensar en su país cada uno fija su posición y al momento de firmar los acuerdos no es para perjudicar a nadie sino para beneficiar a todos bueno los acuerdos comerciales los acuerdos políticos precisamente son para eso a sabiendas de que cada país tiene una soberanía cada país tiene una cultura cada país tiene una forma de hacer su política y de expresarse económicamente y esas diferencias saberlas coordinar de manera tal que haya un buen intercambio cultural un buen intercambio comercial intercambio de ideas intercambio económico incluso enajenación e importación de conocimientos de manera tal que las relaciones sean ganar ganar no es tan fácil evidentemente y mucho más cuando hablamos de negociaciones entre países desarrollados como es el caso de Estados Unidos y Canadá y México que es un país en vía de desarrollo que a pesar de ser una de las economías más importantes creo que la segunda si no me equivoco después de Brasil viene México que ha sabido aprovechar precisamente el acuerdo comercial como es que se llama el acuerdo comercial de México Estados Unidos y Canadá el tratado de libre comercio del norte algo así si del norte exactamente entonces precisamente México que ha sido quizás el país que más se ha beneficiado de ese intercambio comercial porque ha logrado incrementar de una manera impresionante sus exportaciones hacia esas dos economías desarrolladas y porque ha sabido importar conocimiento tecnológico y ha sabido atraer inversiones de empresas importantes y de multinacionales de Estados Unidos y de Canadá hacia México pero evidentemente que el simple hecho de que tengan idiomas diferentes porque en México se habla español en Canadá se habla inglés y se habla francés también en Estados Unidos la palabra la la el idioma autóctono madre es el inglés entonces ese simple hecho de que sean culturas diferentes crea sus dificultades pero lo importante es que si uno saca un balance los acuerdos comerciales y los acuerdos políticos en sí han sido positivos para el mundo así es vamos a esperar que de de esos acuerdos eh que se han firmado a la República Dominicana le toca aunque sea colita porque cuando eso esa economía de por ahí andan bien y se evolucionan a nosotros nos llegan buenos vientos lo que no salió de la cumbre fue lo que se lo que se esperaba que saliera porque sobre lo que nos interesa a nosotros si por ejemplo una legisladora norteamericana había adelantado que los días nueve y diez los días de la cumbre que se acaba de desarrollar en México se iba a anunciar la intervención de una fuerza militar de acción conjunta rápida en Haití a los fines de pacificar sin embargo yo me detuve a ver el comunicado conjunto y ahí no se habla nada de el caso de Haití parece que no se pusieron de acuerdo con Naciones Unidas que tenía que ratificar eso y no se hizo o no tuvo en agenda el asunto es que ya se había adelantado que se produciría y no se produjo lo que sí llegó la información hoy sobre Haití es que Haití cayó hoy en el colapso total de la ingobernabilidad democrática a partir de que el único órgano electo democráticamente que quedaba en Haití era el Senado y perimió ya su periodo constitucional por lo que quedó disuelto ya también había sido disuelto la Cámara de Diputados el Congreso ya en su conjunto no existe no se ha podido hacer a él elecciones el gobierno que encabeza el primer ministro Ariel Henry es un gobierno de facto que no lo eligió nadie sino que lo pusieron ahí y no hay forma de que la comunidad política haitiana se ponga de acuerdo para llegar a la conformación de una junta que organice el evento electoral para elegir nuevas autoridades no hay asomo de eso en Haití sigue después de la muerte de Juvenal Moisés el presidente que era legítimo Haití ha caído en un vacío de gobierno donde quien gobierna son los grupos armados que hacen y deshacen en la sociedad y viven del chantaje el secuestro y la violencia y así no puede seguir esa nación es una lástima que la reunión que se dio ayer en México no haya tomado en cuenta lo que habían informado en torno a buscarle en el marco de esa cumbre una solución a los problemas haitianos bueno uno se llenó de esperanza cuando se había hablado de que ayer iba a haber una decisión en torno a Haití desalienta por supuesto el hecho de que se haya hecho mutis en torno a este tema ¿por qué? porque yo me quedo prácticamente anonadado cuando veo a algunos analistas que dicen incluso yo mismo lo he dicho en muchas ocasiones que Haití debe trillar su camino los haitianos no es que los haitianos no están en capacidad de trillar su camino ni de tomar nada ese país no es ni siquiera un estado fallido ese ni siquiera es inviable ese es un estado muerto ya ahí desapareció Haití desapareció como estado como gobierno Haití Haití es una selva de cemento un un conglomerado de gente que van camino a vivir como si fueran tribus de 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 la prehistoria diría yo controlada por bandas controladas por bandas miren miren por ejemplo como un huevo un huevo lo compran aquí a seis pesos y lo venden allá a veinticinco usted sabe lo que es eso que 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 un un galón de combustible cuenta cuesta como como mil pesos o sea hay usted ve cosas que son impensables que solamente puede pasar en un lugar donde no existe ningún tipo de orden no existe ningún tipo de control Haití sencillamente es un estado muerto y si y si las autoridades internacionales no se deciden a intervenir no quedarán ni cenizas como dice el libro aquel el best seller de Pedro Verges solo cenizas hallarás ni las cenizas vas a encontrar veinticinco y la vean así como está señores nos detenemos para ver unos comerciales regresamos no se Buenas en el en el barca en el ladrón cré vamos a dar posible